Muy buenos días, mi gente preciosa. Hoy sí que les voy a tener por fin el videíto de... ¿Adivinen qué? Ya verán, ya verán. Hoy vamos a tener el video de nuestra famosa habichuela con dulce. Así que aquí vamos. Lo primero que hay que hacer es lavarla. Vamos a lavarla. Porque como ya les dije, no tenemos que dejarla en agua. Con la olla instantánea es súper fácil de hacer nuestras habichuelas. Aquí estoy sacándole, miren que tienen piefecitas, que tienen cajadas. Aquí tenemos que lavarla, ¿ok? Bueno, aquí seguimos. Vamos a disfrutar nuestro cafecito ustelo con chimico con crema. Mientras hacemos nuestras habichuelas. Bueno, lo que sigue aquí es, ya las habichuelas están lavadas. Bien lavadas porque me gustan bien los dos. Les saco las que puedo, que están dañadas. No sé cuánto viene en la llama, pero van a ir con el coco. Y la ponemos en la misma y le quitamos el agua. Yo soy enferma con eso, señor. Ok, pues entonces aquí le echamos, ¿ven? No la estoy poniendo al máximo, sino menos. ¿Por qué? Porque otra vez salió demasiada agua. Además le vamos a agregar leche. Aquí la tengo, ¿la? No la puse al máximo de agua, sino que la dejé por encima de la primera parte. Que esto es el máximo, ahí lo dice Mario. Yo no la puse ahí porque es mucha agua. Entonces vamos a ver, vamos ahora a echarle los ingredientes que continúan, ¿ok? Nosotros amamos la tradición, nosotros dominicanos, de hacer nuestra bichuela con dulce para Semana Santa. Entonces yo le voy a agregar canela, canela en estilla. Yo soy de la gente que no le gusta echarle demasiado. Le voy a agregar tres estillas gruesas de canela. A ver, mucha canela a mí no me gustó. Tres, déjame, de la estilla. Y le vamos a agregar una vez, para que vaya con el sabor, los clavos dulces. Ok, entonces. Ahí le he hecho una cantidad prudente. Como les digo, no me gusta pasarla. Hay gente que, uy, la pasa. El problema es que ahorita para batirla, va a ser un problemita. Entonces, para que ya vaya cogiendo sabor, vamos a echarle un poco. No podemos pasarla mucho, porque después cuando la vayamos a batir, se pueden, tú vas a tener que coger mucha lucha, sacando los clavos, etc. Que más yo le voy a agregar, un chin de vainilla, para que ya vaya cogiendo el sabor desde el principio. Mi vainilla, ok. La negra. La gente que la tiene en blanca, pues usen la blanca. Lo que quieren es el paso a paso, tienen que mirar en el video. Claro, no lo voy a poner ahí, esclavizarlo una hora. Yo le voy a ir dando rápido al video. Le agregamos una taza de azúcar, azúcar blanca. Y le vamos a agregar una pizca de sal, eso no se nos puede llevar. La sal hace magia, no importa que sea dulce. Necesitamos la sal. Esta ella es don Andrea. Ok. Ya no mucho, para que no nos lo vaya a dar. No es salada, acuérdense, es una pizca de sal. Entonces aquí, la tapamos, nuestra ucha. Bueno, les voy a enseñar. Este es el comienzo, ok. Le eché azúcar, tiene clavo dulce y tiene canela. Entonces un poquito de vainilla. Y ahí la dejamos, ok. La dejamos el tiempo prudente. Ya volvemos. Bueno, ya ahí tenemos nuestra habichuela. La tenemos en multigrán. La dimos multigrán en la olla. Nuestra olla, ya la enseño. Miren. Ahí está en multigrán, ok. Como una habichuela normal. Dice normal, nuestra olla. Porque pudieron ver el video. Y si no lo han visto, miren cómo se usa nuestra olla instantánea. Y eso en 45 minutos va a estar desbaratadita. A los 30 minutos lo podemos dar. Solamente. Entonces, ¿te acuerdan que les dije? La mantenemos ahí. Todavía no se mueve para los lados. Hasta que no esté los 45 minutos. Acuérdense de poner su tiempo en un, como se dice, un temporizador de su teléfono o el aparatico. Que yo les dije que lo cocine en el doble entre. Entonces, mientras tanto, vamos a disfrutar nuestro cafecito. Y ella se va a cocinar. Ya volvemos. Entonces, miren, así deben quedar nuestras habichuelas bien cocinaditas, bien ablandaditas. Para entonces, ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a licuar. Ese es el próximo paso. Le sacamos la canela, la ponemos aparte para ahorita echársela. La agregamos en una, en un bol y se la echamos de nuevo la canela para que le siga dando sabor. Ahora lo que vamos a hacer, el próximo paso es licuarla. Si ven, como de una vez, la olla en 30 minutos o 45 minutos, como ustedes quieran. Y el agua fue suficiente también, porque ahora le vamos a agregar leche. Pero no queremos tanta agua en nuestra habichuela, ¿ok? Pues, regresamos en minutos. Ya volvemos. Bueno, aquí tenemos nuestra batata sancochando. Tenemos nuestra batata hirviendo. La acabo de ponerla a la vez, la piqué y le eché una pizca de sal. Recuerden, no mucha sal, porque si no, ya yo le eché un poco a la habichuela para hervirla. Y si le ponemos mucho a la batata, puede ser que no salga saladita. No queremos que le salga mucho, que le salga la sal a la habichuela con mucho, ¿ok? Bueno, pues ahí la dejamos a que hierva y cuando esté blandita, se la agregamos a nuestra habichuela. Alright, mis amores. Ahora vamos con el paso del acabado de nuestra habichuela con dulce. Entonces, los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Aquí tenemos patata o papas dulces. Pero, naturalmente, los que conocen la batata, sé de lo que yo le estoy hablando. Hay otra gente que la conocen como papas dulces. Vainilla. Pueden utilizar la blanca, como les enseñé al principio. Canela en estilla. Clavo dulce. Pasas o raisins. La galletita de leche, que eso se le echa al final. Azúcar blanca. Y tenemos dos leches evaporadas. Dos leches evaporadas. Dos leches carnechas, como muchos lo conocen. Una leche condensada. Una leche de coco. Y, naturalmente, nuestras habichuelas, que ya están aquí, ablandadas. Ahora lo que vamos a hacer es... Ustedes vieron el proceso del principio. Ahora lo que vamos a hacer es licuarla. Por eso tenemos nuestra licuadora ready. Así que, mano a la obra. La que le cojamos, la vamos usando aquí. Veis que está quedando bien el texto. Porque ella está demasiado seca. Pero no se preocupen. No pasa nada. Porque ahora le vamos a echar leche. Todas las leches que tenemos ahí. Entonces, miren. Ya está licuada. Ahí tiene la canela. Tiene los clavitos dulces. Y ya lo que vamos a hacer ahora es agregarle nuestras leches. Como les dije, si desean, pueden echarle los granitos que quedan. Ahí le estoy echando la leche de coco. Sí, la leche de coco. Pueden echarle los granitos. Y a mí me gusta con un poco de granitos. Y no hay ningún problema. Aquí vamos a echar la leche evaporada. Le voy a echar dos. Y le vamos a echar una leche conectada. Le vamos a echar un poco. Para irla endulzando. La leche conectada se la vamos echando poco a poco. ¿Ok? Entonces, vamos también a agregar un poco más de vainilla. Le podemos, le vamos a agregar las pasas. Y ya ustedes saben, señores. Esto huele riquísimo. Esto está divino. Esto va a quedar súper delicioso. Ahí ya tengo mi olla prendida. Entonces, la batata también se la vamos a agregar ahorita. La batata no importa porque son cocinadas. La pueden agregar al final como deseen. Entonces, nada. Vamos a proseguir. Vamos a seguir con el proceso. Entonces, como vieron, cuando yo la batí, estaba bien seca porque le eché demasiada. Le eché dos libras. No tienen que echar tanta. Entonces, yo le voy a guardar un poco porque ya tiene azúcar. La voy a guardar para después. No le voy a echar dos azúcar. Y la canela anteriormente la podía utilizar. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar. Le vamos a agregar un poco de la leche natural. La leche. Yo la tengo uno y medio por ciento. La pueden hacer dos por ciento. La pueden hacer entera. No importa. Qué rico. Qué delicioso color. Tengo un huele así sabe. Ya. Eso es. No es tan complejo. Todo está en amandar la bichuela y en el licuado. Ya he hecho esto. Pues echarle los ingredientes que lleva. No le falta. Y ahí está ella. Y ahí la dejan que se hierva. Le vamos a dejar 30 minutos. Entonces vamos a irla probando. Vamos a ver qué tan dulce que está. Oh my God. Ya empieza a saber riquísima. Y ni siquiera ha hervido. Con los ingredientes. Me le falta. Voy a tener que echarle la leche condensada compleja. Porque si a bichuela con dulce. Tiene que quedar bien dulce. Entonces. Para que la probemos. También la batata es el dulce. La va a poner un poco dulce. Entonces. ¿Verdad? Pero. Si vieron. Le tengo que echar la platita completa. Esto es delicioso señores. El que no lo ha probado. Y no llegar a probar. Le va a encantar. Porque. Que. Así mismo. Lo oyen. Que a bichuela con dulce. Hay gente que dice. No. Que a bichuela. Para que tenga dulce. Y hay muchísimo postre que se hace. Que se cocina ensalado. Y también pueden ser dulce. Y. Esta. Y. La nuestra bichuela. Queda. Super delicioso. También hay gente que la cuelan. No pasa nada. Si la cuelan. Lo que pasa que. Se licua también. Que no puede colar. Me dice que hay que. Colar. Porque. Que queda mucha. No importa. Lo que voy a hacer. es que le voy a agregar un granito. Yo digo que yo soy enferma, a mí no me hace nada que salen un granito. ¡Oh, my God! ¡Ah, hello! ¡Me encanta! ¡Ah, no, no! ¡Hay nada que verlo! ¡Agreguen! ¡Esto no hace nada! ¡Agreguen! Son un postre que ustedes lo siguen, miren, y la gente queda bien cansado. Como el salguete, la canela, todo es un sabor material. ¡Bueno, señor! ¡Esto no hay provechuelas como ustedes hacer! Ahora, yo le agrego la batalla. Recuerden, no la estén probando con la cuchara y otra cosa, deben moverla para que no se peguen. Con la cuchara, la misma cuchara que van a... ¡Delicioso! ¡Súper rica! No me gusta hacerla muy dulce, porque entonces, empalaga. ¡Segúrense de no dañarla! Y así parece. ¡Muy bien! ¡Súper rica! Pues por si no sabían, no podemos taparla, porque si se tapa, se va a botar. También la podemos hacer en la olla tradicional. Les recomiendo. Vamos a ver cómo va a trabajar la olla instantánea se destapada. Vamos a tener que dejarla destapada, porque si la tapan, se le va a botar. No la tapen, eh. Si la hacen en su olla instantánea. Les recomiendo mejor que la hagan, eh. Una olla regular, en la esposa. Entonces, ahora, miren, le agregamos las batatas. Así mismo, la pueden picar chiquita, la pueden picar grandecita, no importa. Se deja de último, porque entonces se le va a desbaratar. La batata se cocina en aparte, se hierve en aparte, cualquier vegetal. Y le agregamos las pasas. Por eso les digo, no las recarguen de azúcar, ni de leche condensada. No la pasen, porque las panzas y las batatas son dulces. Y la batata. Si no la subecaguen, yo le voy a poner dos. Dos brazos. Tienen que moverla al principio, bien, abajo, porque se pega. Se va pegando, se le va haciendo un combo. Usted no quiere que se le pegue, pues después se le ahuma. Entonces, le vamos a agregar otro toque de vainilla. No la pasen mucho de vainilla porque se le puede poner a madre. Bueno, y ahí está, señores, nuestras habichuelas. Vamos a agregarle otro toquecito de sal porque la necesidad. Vamos a agregarle otro toquecito de sal. 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 Pero no pasa nada. Ahora les recomiendo que se las coman calientes porque se pueden quemar y todo eso. Miren que rica esta crema. Ya ustedes ven con dos waiteras. Como me voy a poner a mí a mí particularmente no me gusta mi habichuela con galletita de leche porque yo siento que es muy cargada pero muchas personas si les gusta las es opcional quieren de poner las galletitas y quieren no ahí está nuestra habichuela con dulce señores un rico postre dominicano trátenlo se los recomiendo es súper deliciosa y no es tan difícil de hacer espero les haya gustado el videíto está divina entonces le voy a dejar toda la información en la descripción del vídeo y espero verlo en el próximo vídeo muchas gracias por mirar mi vídeo dios me lo bendiga